Las séptimas jornadas de estudio del tráfico organizadas por la policía local han arrancado esta mañana con un exhaustivo balance de la nueva ley de tráfico que estableció el carnet por puntos y una nueva tipología de delitos al volante. Vicente Garrido, doctor en psicología y graduado en criminología, ha sido el encargado de abordar esta temática destacando que la ley ha conseguido reducir un 20% las muertes en carretera, un descenso de la sinestralidad que se ha debido sobre todo a la intimidación ejercida por la ley sobre el factor racional de los conductores y que ha hecho que mucha gente se plantee respetar la norma de tráfico ante la posibilidad de ser cazados cometiendo alguna infracción. Pese a ser un dato importante, Garrido alertado de que este efecto intimidatorio no resulta eficaz entre los conductores más peligrosos, los denominados irracionales. Los sujetos con mayor propensión a cometer transgresiones graves, a ser más temerarios, a mostrar más agresividad en la conducción, etcétera, son probablemente personas que están muy influidas por lo que he llamado el componente irracional. Es decir, variables de personalidad, temperamento, hábitos muy consolidados a la hora de enfrentarse de manera violenta a los conflictos de la vida diaria y un elevado estrés. Y sobre estos elementos probablemente la ley no va a ejercer una gran capacidad de intimidación. Por ello, Garrido ha apuntado la posibilidad de que estos puedan ser identificados mediante una serie de indicadores y vigilados de una forma estrecha para excluirlos del parque automovilístico. Si una labor de prevención desde el punto de vista intimidatorio no es eficaz, quizá podría ser eficaz cierta labor de discriminación o de valoración del riesgo que suponen estos sujetos a través de ciertas variables psicológicas, estilo de vida, etcétera, y ejercer un control muy estricto sobre ellos. Jaime San Martín, director del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, ha añadido que esta prevención se podía llevar a cabo ampliando el control en las pruebas psicotécnicas. A través de los centros de reconocimiento médico psicotécnico se está haciendo un seguimiento sistemático de todos los conductores. Y es posible, posiblemente ahí donde a lo mejor se podrían incorporar otros sistemas de vigilancia que contemplaran esa serie de problemas de tipo psicopatológico, en algún caso, con los correspondientes especialistas, y al igual que se tiene en cuenta problemas de la vista, problemas de salud, se tiene que tener en cuenta cada vez más problemas de adicciones. Esta tarde han dado comienzo los dos grupos de trabajo de estas jornadas, que girarán en torno a la cooperación internacional en materia de policía y seguridad vial y la sustitución de la pena privativa de libertad de los infractores por trabajos en beneficio de la comunidad.